Mi nombre es Marcelo Acosta, soy neurocirujano aquí en la Universidad Federal de São Paulo. Estoy trabajando en esta institución hace 12 años, hice todo mi curso de grado y mi especialización acá. El laboratorio que creamos marcó un aspecto importante de nuestra formación comparando con lo que era antes y lo que es ahora. La formación laboratorio de entrenamiento micro neurocirúrgico es esencial para que podamos dar lo mejor para nuestros pacientes, para que nosotros podamos desarrollar cada vez más nuestras técnicas que al final se traducen en un mejor tratamiento para el paciente, aumentando la calidad de nuestro acto quirúrgico y al mismo tiempo trae un desarrollo institucional a la universidad. A través de este laboratorio recibimos muchos estudiantes de posgrado de otros países de América Latina y algunos que vienen de Europa, para que puedan desarrollarse también y puedan entrenar para que podamos llevar el entrenamiento quirúrgico de calidad a cada vez más rincones en Latinoamérica. Soy el doctor Aurelio Ponce, soy médico, me dedico a la práctica neurocirúrgica en México. Me encuentro en el laboratorio de la Universidad Federal de Sao Paulo, en el laboratorio de microanatomía quirúrgica. Para mí esta experiencia es totalmente necesaria y creo que es necesaria en todos los residentes de neurocirugía en cualquier parte del mundo, ya que las herramientas que uno consigue a través de la práctica continua de la disección de especímenes cadavéricos, es un mejor entendimiento de la anatomía en tercera dimensión y sus relaciones, distancias dentro de la cadena intracranial, principalmente y como consecuencia del trabajo de disección, la precisión manual igualmente mejora, ya que todos estos trabajos son con una óptica magnificada gracias a los microscopios de alta precisión. Concluyendo, me gustaría agradecer a la Universidad Federal de Sao Paulo a través de la Escuela Polista de Medicina, a la disciplina de neurocirugía de la Escuela Polista de Medicina y principalmente al profesor Férez Chadat por habernos dado la oportunidad de realizar nuestro entrenamiento. Gracias.